Buenos días amigos, bienvenidos y bienvenidas a este 2 de abril, Día Mundial de Notenciación sobre el Autismo, una realidad que está presente en la actualidad en más de 600.000 personas en España, más de 7 millones y medio en Europa o 14 millones de norteamericanos. El Autismo es esa manera diferente de percibir el mundo, cuando digo diferente digo simplemente diferente y no extraterrestre, una manera diferente de percibir las emociones de los demás y también de expresar las emociones propias. No hay personas con discapacidad sino sociedades inaccesibles. El objetivo fundamental para este 2024 y para los próximos años es dejar de hablar de inclusión y de integración para hablar de la generación de espacios convivenciales. La convivencia es el único medio absoluto que vamos a utilizar a través de la pedagogía, la concienciación y la visibilidad. Tenemos que escucharles a ellos y dejar de escuchar tal vez a otros, ¿no? Ellos en primera persona están contando lo que necesitan, cuáles son sus realidades. A partir de ahí, de esa escucha activa, de esa comprensión de su realidad, construiremos ese espacio convivencial.